Muy buenas, los que tenéis un baleador de neopreno y estáis cansados de sudar, vais a una tienda por uno, os voy a dar las opciones que tenéis según el tipo de pesca o para qué queréis usar el baleador. Para los que no queréis complicaciones y queréis un baleador que no sudéis, tenéis un baleador transpirable de tres capas como sería el esquí negro. Si ya soy gente que pescáis más, estáis metido en el río, os metéis por sitios que hay más tarzas, queréis un comportamiento entre transpirabilidad, fiabilidad, robustez y comodidad, tenéis el Skin 5Z con el cual tenéis la parte de arriba totalmente transpirable y de un material muy suave y la parte de abajo en la cual sudamos menos, un material muchísimo más robusto a prueba de cualquier tipo de roces, de ramas, de todo. Os voy a contar un pequeño detalle. Los bolsillos que llevan la parte de delante llevan unas cremalleras que son impermeables pero no son estancas. Eso quiere decir que nunca debemos meter el móvil aquí en estos bolsillos porque si nos metemos al agua nos entrará el agua y se nos estropeará el móvil. Para eso todos los baleadores llevan un bolsillo en la parte de dentro que está indicado para meter el móvil protegido del agua y sin ningún problema. Para aquellos de vosotros que ya tenéis un baleador y queréis un baleador mucho más ligero, mucho más cómodo para utilizar exclusivamente en verano o días de mucho calor, tenéis el baleador de cintura. Ya veis, esto es como un pantalón de trekking, la parte de arriba simplemente tiene unos tirantes para sujetarlo y la parte de abajo como un pantalón. Es un tejido muy suave, muy impermeable, muy transpirable. Las costuras están termosoldadas tanto por la parte de fuera como por la de dentro y es un baleador para utilizar 100% días de verano. Otros de vosotros pescaréis en pato, pescaréis en el mar, en las rocas. Para ello tenemos dos baleadores aquí que os van a ir perfectos. Un baleador clásico de invierno para pescar en pato o para pescar en las piedras, en las rompientes, en sitios que tenéis roces, piedra fuerte. Aquí tenéis un baleador construido totalmente en nylon ripestor que aguanta carros y carretas. Si queréis utilizar lo mismo pero más de cara a verano o sois gente que sudáis más, tenéis este mismo modelo que sería el AIR STR, que es la parte de abajo igualmente fuerte que este otro, que el 25S, pero la parte de arriba totalmente transpirable. Os vuelvo a recordar, los bolsillos no son estancos. No metáis el móvil aquí en el móvil, meterlo siempre en la parte de dentro, en el bolsillo interior para el móvil. Así os evitaréis problemas. Veis que estos baleadores, todos ellos llevan un calcetín de neopreno en la parte de abajo. ¿Para qué? Para ponerle una bota. A diferencia de los baleadores que vienen con la bota incorporada, esta bota es una bota bastante incómoda y con poca protección. ¿Qué hacemos? Podemos ponerle una bota muy similar a una bota de trekking, que va bien atada, nos refuerza el tobillo y con ella podemos andar durante horas. Estos dos modelos que tenemos aquí, PRO 345 y el 25S, son dos modelos muy vendidos y diferentes. Ya veis la parte de abajo, 345, tenemos una suela de fieltro a la cual podemos poner clavos en estos agujeritos. Es una clásica suela que se utiliza muchísimo, sobre todo en ríos y en sitios muy resbaladizos. Y tenemos el 25S con una suela de caucho, también con clavitos, que se utiliza más en zonas más roquedos o gente incluso que va a la playa o sitios de estos. Y también en algunas comunidades autónomas en las que la utilización del fieltro está prohibido en los ríos. Bueno, con esto espero haberos solucionado un poco las dudas y ya sabéis, si tenéis alguna consulta no dudéis en decírmelo, que yo inventé la pesca. ¡Gracias!